Los viejos de agosto llegaron a las calles de la capital para dar inicio a las fiestas en honor al divino salvador del mundo. Loqui asistió por segundo año consecutivo al tradicional desfile del Correo. Él y cientos de salvadoreños se dieron cita en la Plaza Salvador del Mundo para disfrutar de las carrozas, cachiporristas, y bandas musicales. Aquí estamos ya disfrutando de las tradiciones de San Salvador en nuestras fiestas patronales. Las bandas como tocan, las bailarinas, las carrozas y toda la organización que ha tenido la alcaldía con relación a la agenda del desfile. Invitamos a todos nuestros conciudadanos a que disfruten de las fiestas patronales. Van a estar muy bonitas, muy creativas. Todo está bien bonito. Espero la banda donde toca a mi hijo, que es la de San Vicente. Y apoyemos a nuestros hijos en los talentos que a ellos les gustan, porque es algo bien hermoso que ellos vengan a disfrutar a estos lugares y que todas las personas disfruten de todas las fiestas que están muy bonitas. Las fiestas se extenderán hasta el próximo 6 de agosto. Los salvadoreños podrán asistir a diversas actividades religiosas y de entretenimiento. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.